Pendiente, pendiente bien con esa gente La presa, pendiente, su pobrecidad es falsa Este pueblo despertó y se ha convertido en un gigante indomable el pueblo venezolano y más nunca podrán dominarlo, ni engañarlo, ni marearlo Contrapunteo, guerrilla comunicacional Dos visiones de la noticia, nuestra palabra, un arma en defensa de la revolución Estamos felices hoy, jueves 4 de octubre, cerrando campañas en la ley de Caracas ¡Viva la juventud! Miren, en estos años que han pasado Hemos logrado Algo verdaderamente Maravilloso Hemos logrado salvar la patria En los últimos 10 años, digámoslo así Y hemos echado a las bases del futuro Venezuela es un país hambriento Hoy ya no hay hambre en Venezuela Gracias a la revolución Ya hoy todo el pueblo se alimenta De manera digno Los niños, las niñas La familia de Venezuela Pero aquí hace 20 años había hambre Pobreza y miseria Miren, en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad Pero en los próximos 6 años debemos llevar la miseria a cero en la patria de la unidad ¿Ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la visión legal? Claro que no. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la visión vivienda en Venezuela? Bueno, en cambio el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni una familia sin vivienda digna en Venezuela ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la patria, lo que está en juego? Es la vida del pueblo lo que está en juego El futuro lo que está en juego, muchachos, muchachas Yo sin duda he cometido errores, quien no los comete Pero, ¿acaso les falló a Chávez a ustedes el 4 de febrero? ¿Acaso Chávez les falló a ustedes en la cárcel? ¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía? ¿Acaso Chávez el presidente se dejó de obnegar por el imperialismo? ¿Va a lograr la lancha a las mesas electorales muy temprano? ¿Acaso Chávez? ¿Acaso Chávez? Para garantizar la victoria Y abrir los portones del futuro Que hemos conquistado Ustedes tienen derecho al futuro Lo hemos conquistado Nada que nadie Le robará el futuro Al pueblo venezolano A la patria venezolana A la juventud venezolana Vayan allá A votar por la vida A votar por el futuro A votar por la patria A votar por la dignidad ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la partida! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Viva la revolución! ¡Viva la vida! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Viva el futuro! ¡Viva Venezuela! ¡Siendo tu luz! ¡Y tu amor en mi piel! ¡Y el cuatro en el corazón! ¡Viva la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! Este pueblo despertó y se ha convertido en un gigante indomable el pueblo venezolano y más nunca podrán dominarlo ni engañarlo ni marearlo Contrapunteo guerrilla comunicacional dos visiones de la noticia nuestra palabra un arma en defensa de la revolución ¡Viva laimentnde! ¡Viva laแตa enc Stein! ¡Nos Chopra! ¡Viva la misconectiva! ¡Nos botanaz beatzel! ¡Vaa la ĂN הרba! ¡Viva la Gracias.